Hola, ¿qué tal? Yo soy Ani. Sean bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a ver rápidamente qué hacer cuando no nos permite a través de esta aplicación poner la barra de tareas transparente como les había mostrado en mi anterior video. En este caso ha dejado de funcionar. Vamos a hacer el mismo proceso para poder activar la transparencia, pero ahora vamos a utilizar la otra aplicación que también vimos anteriormente en otro video, la cual actualmente sigue funcionando. Ahora vamos a ver este plus para poner las ventanas un poquito glass. Para esto vamos a acudir a la siguiente página, damos en esta primera opción, acudimos donde se guardó la descarga, la marcamos, le damos en extraer todo, extraer, entramos a la carpeta y aquí vean vamos a dar clic derecho sobre la opción de registro para ejecutarlo como administrador. Damos en más información, ejecutar de todas formas y aquí ya nos está indicando que se realizó correctamente. Le damos en aceptar y listo. Ya con esto vamos a tener las ventanas un poquito con este efecto tipo glass. Para quitarlo simplemente vamos a entrar nuevamente a la carpeta, pero ahora vamos a dar clic derecho sobre la opción de desinstalar. Ejecutar como administrador. Más información. Ejecutar de todas formas. Aceptar y listo. Genial, ¿no? Muchas gracias por ver y escucharme. No te olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Te agradecería mucho que compartieras este video con todos tus amigos y familiares. Recuerda que yo soy Ani, que tengas un hermoso día, tarde o noche. Adiós. Adiós.